Hola a todo el mundo, me llamo Yudi Gordo y hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, Beli Basarte, que viene a presentarnos un nuevo tema Tomando Tequila. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Yudi. Gracias. Bueno, en las redes sociales nos ha adelantado que está el primer sorbo de una era psicotropical. ¿Por qué la has definido así? Bueno, realmente es porque se me ocurrió el término psicotropical y dice alguien lo había usado y vi que no mucho y me moló mucho para describir un poco cómo me siento ahora, cómo es lo que quiero ahora que venga, ¿no? Al final la psicodelia siempre se ha representado con muchos colores y lo tropical también como buen rollo, ¿no? Nadie piensa que está en la playa llorando, ¿no? Y es un poco lo que quería transmitir con el nuevo trabajo, tanto con Tomando Tequila como con las canciones que vendrán a continuación. ¿Y la canción Tomando Tequila la podrás definir también con una palabra? Uf, ¿con solo una palabra? No. Buen rollo. Buen rollo cuenta como un optimismo. Y hablando de esta nueva etapa, ¿qué es lo que nos tiene Beli Basarte preparado para ella? Pues me gusta decir como que el disco anterior contaba una historia, ¿no? Y es verdad que es una historia que era como una tragedia, pero con San Pedro le dimos como un final feliz. Y me gusta decir que lo que viene ahora es como lo que pasa después del final feliz, ¿no? Después de que coman perdices. Y creo que es eso lo que traemos. Has dicho también por redes sociales que esta canción la compusiste con alguien muy especial hace ya casi dos años. ¿Por qué has decidido que sea el momento ahora de sacar la canción? Porque no le veía cabida en el disco anterior. Como que tanto por temática como por la producción que me imaginaba, me parecía que no tenía mucho sentido meterlo con el camino que no me llevó a Roma. Y había que esperar un poquito más. Y creo que ha llegado en el momento perfecto para hacer este cambio de look y para traer optimismo que creo que nos hace falta a todos. Que te queda muy bien, por cierto. Muchas gracias. Y del momento composición que podría destacar, ¿no? ¿Cómo fue? Pues mira, me fui a Málaga, a Calahonda, a una casita que tiene allí Andes. Es un compositor, creo que ahora está en Estocolmo, si no me equivoco. Y pues me fui allí, nos conocimos ese día, nos sentamos a componer, le pasé un par de referencias de canciones que también te hacen mover así la cabeza con una gallina, ¿sabes? Y era un poco lo que me apetecía hacer. Y nos sentamos, sacamos toda la melodía. Y luego me fui al hotel y estuve dándole vueltas a la letra. Y no me salían las estrofas, pero sí que sabía lo de tomando tequila. Como que me entraba perfecto, ¿sabes? Tomando tequila. Se me ocurrió luego lo otro y como que solo tenía el estribillo. Y luego en el tren que cogí de vuelta a Madrid, iba dándole vueltas a la letra. O sea, me escribí hojas y hojas con conceptos, con ideas, tal. Y no salía nada. Y a mí me ayuda mucho el caminar. Entonces, desde Atocha me puse a andar hacia la Puerta de Alcalá. Y en ese trayecto, bueno, igual hasta Colón. Y en ese trayecto me escribí la letra entera y dije, ya está, por fin, ¿sabes? Cuando algo está muy atascado y consigues que salga, para mí siempre o la ducha o salir a caminar es lo que me ayuda a que el cerebro se active. ¡Qué guay! Y aparte de la canción y la letra, el vídeo aquí también ha sido sorprendente, ¿no? Porque es algo súper original que habéis hecho. ¿Y cómo surge la idea de hacer o plasmar eso en el videoclip? Pues a mí se me ocurrió el verano pasado esta idea de hacer el vídeo en vertical, ¿no? Sobre todo, era como lo inicial. Luego se me ocurrió lo de, ¿y qué pasa si lo vas girando, no? Nunca lo había visto y pues me junté con Joaquín de Oh My Global. Le comenté la idea, le pareció muy original, aportó también un montón de ideas. Al final, con este estudio, con esta productora, he trabajado en los últimos vídeos porque aparte de ser buenos amigos, me suman mucho al proyecto y siempre, es que siempre dan más de lo que tienen, ¿no? Y más de lo que se les pide. Y creo que gracias a eso ha quedado un vídeo tan chulo, tan guay, ¿no? ¿Y qué tal la grabación? ¿Del vídeo? Sí. Muy bien, muy bien, estábamos un poco, bueno, claro, tuvimos que reunirnos anteriormente para ver en qué partes de la canción queríamos hacer qué giros y nos liábamos, que no veas a lo que ahora. Y en este momento a mí me pide un giro, vale, ¿y cómo estamos? En horizontal, no, estamos en vertical, boca abajo, estamos tal, queríamos meter algún guiño a TikTok, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que hago lo de así y yo nunca lo había hecho y tú lo ves a todos probando con el móvil a lo, no, luego tienes que sacar la mano desde aquí o no, desde aquí, como que fuego, un poco, no improvisábamos porque sabíamos lo que queríamos hacer, pero sí que hubo mucha libertad creativa, que eso creo que es importante para toda la gente que está ahí. Han mencionado TikTok y de hecho como que han metido un baile, ¿no?, para que la gente se anime a hacerlo en la plataforma, que de aquí animamos a todo el mundo a que haga el baile, que está súper chulo, la verdad es que me encanta, sobre todo el giro de la cabeza y todo eso, está súper guay. Qué guay, qué guay, gracias, qué monado. Y bueno, también los videoclips sabemos que en tu anterior disco cada uno tenía mensajes individuales que al final los juntaba y eran partes de un todo. ¿Tenemos algún mensaje en este videoclip que esconda algo? Creo que en este vídeo, yo creo que, o sea, igual en lo que viene más adelante sí que vamos a englobar un poco todo lo que venía atrás. A mí me gusta mucho como dejar restos, ¿no? De hecho, pues en el videoclip de Roma sale un jarrón que luego lo ves en el videoclip de Flores y Vino y luego hay un puñal que lo ves en el videoclip de Valer, como que todo se ha ido conectando y con este vídeo abrimos una nueva era y abrimos una nueva posibilidad para englobar todo en los próximos trabajos. Así que estad atentos porque seguro que sí ¿Y del nuevo proyecto que nos podrías adelantar? A ver, que no me regañen. Os puedo adelantar que va a ser un EP que saldrá en unos meses y que sobre todo trae eso optimismo, buen rollo, color, luz... Yo creo que es un poco todas las palabras que aportan esa positividad que igual nos hace falta a todos después de este año. ¿Y cuál es la canción que más te ha gustado componer de las que forman el EP? ¿La canción que más me ha gustado componer? Pues mira, no te sabría decir una porque es verdad que para todas me he juntado con diferentes personas. Igual que el disco anterior lo hice todo con Garabato. Para lo nuevo, pues igual por la pandemia, ¿no? Que ha ayudado mucho a que todos nos mezclemos con todos y haya muchas colaboraciones. Pues para cada canción he contado con diferentes artistas tanto para componer como para producir y ha sido todo bastante fácil, bastante natural. Han sido colaboraciones que han surgido de manera genuina y que creo que ha facilitado mucho que todo vaya muy fluido, vamos. ¿Ya tienes una favorita? Sí, pero no me voy a contar. No me voy a contar, no me voy a contar. Bueno, y estos días he estado dando conciertos, ¿no? Y se aproximan dos fechas en verano. Sí. Porque la semana que viene estará en Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti volver a la normalidad poco a poco y dar conciertos con más frecuencia? Pues a ver, todavía nos falta para llegar a la normalidad, pero estoy contentísima de que al menos se puedan hacer los conciertos, ¿no? Además que varios se han tenido que ir aplazando y ha sido un poco rollo, pero al menos seguimos luchando, seguimos soñando y hay gente que sigue apostando, ¿no? Los promotores que siguen apostando por no matar a la cultura, que desde muchos sitios parece que es lo que se estaba haciendo. Y es precioso, es precioso volver a acercarse al público, volver a juntar a la gente, volver a estar con mis músicos en el escenario, presentar estas canciones del camino que no me llevo a Roma, que se quedaron un poco durmiendo, digo, no se murieron, pero sí que se quedaron durmiendo hasta ahora que las podemos tocar, ¿no? Y eso, estamos la semana que viene tocando en el Wanda y la emoción que tenemos todo el equipo es absoluta. Me alegro mucho. Y ya para terminar, me gustaría que, reflexionando un poco sobre cómo ha sido tu trayectoria, me dijiste qué consejo le daría a la Beli de hace 10 años y cuál le daría a la Beli del futuro, sabiendo lo bueno y lo malo. Se me ha cortado un trocito, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que haciendo un balance de todo. Sí, o sea, ¿qué consejo le daría a la Beli de hace 10 años? Sí, y a la del futuro, sabiendo lo bueno y lo malo que ha pasado durante estos años. A ver, a la del pasado le diría que siga trabajando, que se forme, que estudie, que se junte con gente. Al final aprendes mucho estando en un estudio con alguien, aunque sea solo viéndole trabajar, ¿no? Ni siquiera que te esté dando una clase. Y a la del futuro le diría que me diga también el nombre de la lotería y que me diga qué canción no está apretando, que me dé ya los consejos. Eso es muy buena idea, la verdad. Te lo paso, ¿vale? Cuando me lo digas. Vale, muchas gracias. Que me alegro mucho de estar este ratito contigo. Sabes que Happy FM es tu casa y que cuando se pueda te recibiremos con los aplazos abiertos en el estudio. Y que muchísimas gracias, de verdad. Espero que tenga muchísima acogida el nuevo single. Y, sobre todo, le pedas, pues. Y que disfruten mucho los conciertos. Muchísimas gracias, Judith. Espero verte en persona pronto. Yo también. Estoy así, cortando los dedos. Cuídate mucho. Y tú.